Podemos ni siquiera opinar, fíjense, es algo que se nos exige cuando salimos de Cuba. Nessuno pospone aunque opinare que es una cosa que se le exige cuando estamos siendo de Cuba. De todas formas, este servicio médico, no solamente en Venezuela, donde hay, por ejemplo, más de 34.000 profesionales de la salud cubanos en este momento. ¿Cómo fue en Cuba habiendo 34.000 profesionales en Venezuela? Tenemos alrededor de 2.000 en Bolivia. Hay sobre 2.000 en Bolivia. Tenemos 400 en Haití. ¿400 en Haití? Tenemos alrededor de 280 en Catar. ¿280 en Catar? Imagínense, alguno de estos países le paga a Cuba por el servicio médico. ¿Le paga? Sí, alguno de esos países puede pagarle a Cuba la prestación. No, estoy diciendo que hay algunos países que no pueden pagarle a Cuba. Hay algunos países que no pueden pagarle a Cuba. Cualculo, si fuese, países con pagarle a Cuba. Entonces, hoy, hoy, en este momento, uno de los renglones de la economía cubana más importante es la entrada de divisa por el servicio de nuestros médicos. Lo que pasa es que mucho de este dinero que entra, Cuba lo vuelve a utilizar en aquellos países que no pueden pagarnos. Por ejemplo, 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 hay países que no pueden pagarle a Cuba. Sí, Cuba lo reinverte ancora en países donde no se puede pagar un médico como puede Haití. Haití. Bien, así tienen un ejemplo de lo que está pasando en este momento dentro de la economía cubana. Esto puede ser un ejemplo de lo que está sucediendo en la economía cubana. Pero ustedes no pueden olvidar nunca que Cuba vive en este planeta. Ustedes deben dimenticar en el Zulomay que Cuba habita en este planeta. Aunque a mí a veces me parece que no es verdad. Aunque a Leia le sembra que no le veo. Porque, por ejemplo, una vez vine a una conferencia de alfabetización en Boloña. Porque una volta cuando ha venido a Boloña a una conferencia de alfabetización en Boloña, preparé mi discurso, todo. Había preparado el TUTU. Y comenzaron a hablar primero todos los invitados europeos. Y prima comenzaron a hablar de TUTU, de invitados europeos. Todos hablaban del analfabetismo que habrá en los próximos años en Europa. Por la acelerada forma que tiene la computarización. Entonces, parlábamos del futuro del analfabetismo que habrá en Europa por la excesiva tecnología. Y cuando me tocó hablar a mí, yo dije, yo pensé que venía de otro continente. Yo vengo de otro planeta. Porque cómo es posible que se esté preocupando por el analfabetismo de esa manera cuando la mayor parte de la humanidad no tiene ni siquiera electricidad. ¿Verdad? Leí cuando haz el papá. A ver, te capito. Entonces, seguimos de todas maneras viviendo acá. ¿Verdad? ¿Cómo que se? Sí, que lo vivimos en el lugar. Y porque hoy sufrimos la crisis económica que sufre todo el mundo en este planeta. Y aunque logró sufren una crisis. Ahora, en un momento determinado, el gobierno cubano se da cuenta que hay alrededor de 500.000 personas en Cuba que no están produciendo. Y el Estado cubano no puede seguir sosteniendo el pago de estas personas porque no es posible humanamente. Y el Estado cubano no puede sostener esta situación porque no ha de dinero para darle a esta gente que no produce nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Esto se hace. Es fácil. Una vez más, con una demanda. Ahora, ¿cómo podemos, en un país socialista, dejar en la calle sin empleo a 500.000 personas? La pregunta, ¿cómo se va al azar? ¿Cómo cuá, no sucede ni antes? ¿Cómo se va al azar a 580.000 personas en la estrada sin salabones, sin salientes? En una sociedad socialista esto es inadmisible. En una sociedad socialista esto es inadmisible. Pero no es normal. Entonces, ¿qué pensó en ese momento Cuba? ¿Qué resolvió? Bueno, dar un poco de facilidad económica a este grupo de personas para que pudieran comenzar negocios por cuenta propia. Lo que el Estado cubano ha pensado en no poder ayudar a esta persona es dejar de hacer a esta persona una pequeña actividad por cuenta propia, ¿no? Por cuenta propia, sí. Pero esto es realmente un reto para la revolución cubana en los próximos años. ¿Y esto será un reto para la revolución cubana? ¿No es vida? ¿No es vida? Sí. ¿No es vida? Sí. Ajá. Porque el problema, ustedes recuerdan lo que decía el viejo Carlos Marx, ¿verdad? Sí. El hombre piensa según vive. Porque el problema, como dice la Carlos Marx, el hombre piensa según lo vive. Y si las personas comienzan a trabajar solo para su interés personal, lo más probable es que se olviden de que viven en una sociedad diferente. Y si las personas comienzan a trabajar solo por su exceso individualmente, se dimentican de que viven en una sociedad diferente. Entonces, tenemos que enfrentar esto. No hay otra solución, ¿verdad? Se debe afrontar el cuerpo emocional. Pero hay que trabajar mucho más ideológicamente con nuestra población. Pero se debe elaborar de morto difiú ideológicamente con la población. Y en los últimos años estamos creando cooperativas de servicio porque se parecen más a nuestra realidad. Y en Cuba se están creando tantas cooperativas porque se asemellan a la forma de sociedad que han logrado. Eso es algo que hay que estar observando detenidamente. Esto es una cosa que es observar el muerto detenidamente. Y ver si estas soluciones realmente son de verdad buenas para Cuba o si tenemos que buscar otras alternativas. Y ver si esto puede ser una solución o si se debe acercar una otra alternativa. Estamos viviendo una realidad y la estamos afrontando. Viven una realidad y el otro trata de afrontarla. Porque lo peor de todo esto es que nosotros seguimos siendo un país bloqueado por Estados Unidos. Porque la cosa bella es que el oro sigue siendo un país bloqueado pero se trata de un nicho ya a los años de hoy. Siempre aclaro la diferencia que hay entre embargo y bloqueo. ¿Le piensa hacer la diferencia entre lo que es el bloqueo y el embargo? El embargo es lo que Estados Unidos tiene derecho a hacer si ellos no quieren comerciar con Cuba pues nadie lo puede obligar a eso, ¿verdad? El embargo es lo que pofare por ejemplo, Antio Uniti si no quieren vender cual cosa no quieren comprar cual cosa lo pofaren porque ellos están en su delito. Pero lo que no puede hacer de ninguna manera Estados Unidos es impedir que otros pueblos comercien libremente con Cuba. Hablamos muy fácil de bloqueo. Es fácil hablar de bloqueo. Se habla muy fácilmente de bloqueo pero vivirlo es una cosa bien difícil. Pero en mi sur es una cosa muy difícil. Mire, Cuba por ejemplo no es productora de leche, ¿verdad? Por ejemplo, Cuba no cruza el lácteo. Tenemos que ir a buscar leche a otro pueblo del Nuno. Deben ser carrer lácteos en otro país del mundo. Y muchas veces hemos tenido que ir hasta Nueva Zelanda para comprar esa leche en colmo. Al volta, son andatos, sino a Nueva Zelanda a comprar el lácteo en colmo. Porque lo más triste es que Alemania, por ejemplo, ha botado leche para que no disminuya el valor de la leche en el mercado pero no nos la vende a nosotros. Porque la cosa más triste de esta sociedad capitalista es que la Alemania ha botado el lácteo solo porque el valor del lácteo no cambia en vez de darlo a un país como Cuba que ha visto... Pero no puede hacerlo por las leyes del bloqueo también. Pero si quiere, Alemania no puede ni a qué hacerlo. Porque la ley del bloqueo precisamente dice que la empresa que comerce con Cuba puede ser sancionada entre 5 a 10 millones de dólares. Si volviese, por ejemplo, la dicta que pasábamos del lácteo a vender el lácteo a Cuba es como un que no puedo porque vendré, estaré dado de una multa, una sancion de parte de Estados Unidos de 5 a 10 años, de 5 a 10 millones de dólares como multa. O impide que esa empresa pueda vender sus productos en el mercado de Estados Unidos. O puedo impedir que la extrema empresa venda los productos en el mercado a otros países. Pero la ley del bloqueo es muy compleja y muy amplia. Pero la ley del bloqueo es muy compleja y muy amplia. Por ejemplo, nosotros tenemos que pagar a una naviera para que vaya a buscar esa leche en polvo a Nueva Zelanda, ¿verdad? El oro debe nos pagar una nave para andar a Nueva Zelanda a prender el lácteo en polvo y tomar. Pero el dueño de esa naviera nos pide 3 o 4 veces lo que pediría a otro pueblo del mundo. Pero el padrón de esta nave a Cuba le pide 4 o 5 voltas de view de lo que pediría a cualquier país del mundo. Porque la ley de Estados Unidos dice que el barco que toque el puerto de Cuba no podrá volver a tocar el puerto de Estados Unidos por lo menos en 6 meses. Porque la ley del bloqueo de Cuba dice que la nave que esté que esté vicino a Cuba descaricando de la roba no podrá tornare a estar vicino a la frontera de Estados Unidos eso hace que entonces el naviero se cubra a su espalda haciéndonos pagar un montón de dinero. Y eso hace que el padrón de la nave se deba cubrir la esquina cobrando tantos días al cubano. Así que podríamos hacer quizás una valoración económica de cuánto ha costado el bloqueo a Cuba. Se podría hacer un cálculo de cuánto ha costado durante todo este tiempo el bloqueo a Cuba. Pero este bloqueo toca también medicamentos. Pero la cosa peor que cueste el bloqueo hay que tener antico y medicamentos. Ahora el dolor que se provoca en la familia cubana no es cuantificable. Porque el dolor que se puede provocar en una familia cubana no se puede cuantificar. Imagínese una niña de ocho meses de nacida. Una misma con otro Messi que apenas nace de otro Messi. No tiene por supuesto ideología ninguna. No, no es una ideología. ¿Verdad? No, bebé no puede hacerle daño a nadie. Pero sin embargo por haber nacido en Cuba nosotros no podemos adquirir el medicamento que esa niña necesita. pero por el fato de que esta bimba cubana sea nata en Cuba nosotros no no podemos no adquirir el medicamento que le sirve. Una niña de ocho meses de edad puede estar condenada a morir porque Estados Unidos impide que Cuba pueda adquirir el medicamento que ella necesita. Una bimba de ocho meses puede estar destinada destinada a morir porque Estados Unidos impide que Cuba pueda aprender este medicamento. Esta es la realidad del bloqueo cubano que vive en Cuba. Gracias.